En esta presentación, echaremos un vistazo a la tasa interna de retorno, o la TIR. Este va a ser nuestro escenario de información, ya que vamos a estar actualizando un equipo. Vamos a empezar con una tasa del 12%, que va a ser el retorno de la inversión requerido. Primero calcularemos esto con el retorno de la inversión requerido, en otras palabras, una tasa de descuento, y luego usaremos los mismos datos para calcular la tasa interna de retorno, de modo que podamos comparar y contrastar cuál es la relación. ¿Qué es la tasa interna de retorno, y cómo se relaciona básicamente con una tasa de interés o una tasa de descuento, o cómo se relaciona con el cálculo de los flujos de efectivo, con el cálculo del valor presente? Así que este va a ser nuestro escenario. Si arreglamos el equipo viejo, durará 5 años más. El número de periodos va a ser de 5 años. El costo del equipo antiguo es de 121 mil, ese es el costo. El costo de arreglarlo va a ser de 157 mil los ingresos anuales esperados, 91 mil costos operativos anuales en efectivo 37 mil, y el salvamento 22 mil, así que repasemos esto un poco más una vez más. Vamos a estar arreglando el equipo. Luego durará 5 años más. El equipo viejo tiene, tiene un costo de 120 mil billetes, ya está en los libros a 120 mil, eso es un costo hundido, porque estamos tomando la decisión de aquí en adelante. Así que esto es realmente irrelevante, básicamente, para nuestros vatos en el momento de nuestro proceso de toma de decisiones ahora, en cuanto a si cuál va a ser la recompensa de lo que hacemos ahora en el futuro. Entonces, lo que queremos es el costo de arreglarlo, nos va a costar 157.000 arreglarlo. Y luego queremos comparar los flujos de efectivo que resultarán de esa fijación de los flujos de efectivo, que son 91 mil ingresos esperados, y los costos operativos 37 mil, así que esos van a ser los flujos de efectivo. 91 menos los 37 es lo que vamos a devolver durante 5 años después de que hicimos el pago inicial de los 157 mil, entonces tenemos un valor de salvamento de 22 mil, lo que significa que al final de 5 años, vamos a poder desguazar nuestro equipo, véndelo por lo que es y recupera 22.000 el valor de salvamento. Entonces, dada esa información, pondremos esa información primero, calculando con el 12%, y luego echaremos un vistazo a lo que significa tener la TIR. Entonces, si tomamos los años 0 a 5 del costo, voy a desglosarlo por costos. Primero, van a ser los 157 mil que son un total de 157 mil, y luego los flujos de caja. Los flujos de caja son, por supuesto, los 91.000 menos los 37.000, o los 54.000 54.000 cada uno de esos 5 años, sumando un flujo de caja total, 270.000 netos. Y luego tenemos el valor de salvamento. El valor de salvamento solo ocurrió en el último año, 22 mil en total. 22.000 si sumamos esto, luego los 57.000 pasan por encima de los 54.000, y luego los 54.000 y los 22 son los 76.000. Entonces podemos presentar el valor de cada uno de estos años. El primer año, por supuesto, es lo que es, 51.57.000 son 150.000 en el año 0, los 54.000 si retrocedemos al año 0, el valor presente, 48 a 14 el próximo 5.443 o 48 los próximos 54 si retrocedemos al año 0, 38.436, el próximo 5.434 318, y finalmente, el total de 76.000 va a ser el 50.001 41 que está descontado al 12%, así que usamos el 12%, y estamos pensando en el 12% porque dice que va a ser el retorno que se requiere. Eso va a ser una especie de tasa de obstáculo, la tasa que tenemos que superar para aceptar un proyecto, así que esa es la tasa mínima que tendríamos para borrar cualquier número. Entonces, aquí, eso es positivo, va a ser algo que podemos aceptar, porque se habría despejado. Luego, el 12% si resultó ser negativo, entonces sería algo que rechazaríamos porque no se había superado ese 12%, ahora ¿cuál va a ser la tasa interna de retorno? Lo que vamos a hacer es decir, bien, ¿qué tal si nos deshacemos de ese 12% y ahora pensamos en qué tasa debería ser, o debe ser, para que este flujo de caja de valor presente sea cero, queremos que estos 50.000 sean cero, y luego estamos buscando esa tasa interna de retorno que hará eso. Eso es, en teoría, lo que es la tasa interna de retorno. Así que es fácil conceptualizarlo en teoría de esa manera, y puedes decir, ah, eso. Y podrías empezar a decir, bueno, ese podría ser un número útil. Podría ser un número útil para que comparemos la tasa interna de retorno. Retorno en el que los flujos de caja serían cero si comparamos varios proyectos. Así que el cálculo, sin embargo, si lo hiciéramos a mano, es un poco complejo. Por lo general, no es necesario que lo haga a mano. Si lo hicieras en Excel, es muy fácil de hacer porque en realidad hay una función para calcular el valor presente. Por lo tanto, podemos usar la función de valor presente, o podemos usar una función de tipo de búsqueda de objetivos. Básicamente, podemos seguir cambiando este porcentaje hasta que llegue a cero y nos acerquemos bastante a nuestro número. O podemos usar GoalSig para Excel para hacer ese método. O podemos usar una función, y lo haremos en Excel cuando veamos este problema en Excel. Así que también trabajaremos esto en Excel, y vamos a pasar por ese cálculo. Entonces, si solo usamos la función de tasa interna de retorno dentro de Excel, obtenemos 2,363. Por lo que, nuevamente, ese será el valor presente que necesitaremos para que este flujo de efectivo se calcule y resulte en un saldo cero. Así que, de nuevo, conceptualmente, podemos ver cuál es este número. Ahora, con esta comparación, el valor presente calculado en 12% y luego vemos lo que necesitamos, lo que debe ser ese porcentaje, 2,363, para obtener un resultado de cero. De nuevo, normalmente, en un problema de libro, por lo general, no tenemos que calcular eso, porque es un poco más complejo hacerlo a mano. Podemos hacerlo con bastante facilidad por ensayo y error, y podemos usar Excel para formatear o llegar a este cálculo muy fácilmente también. Por lo tanto, es útil en la práctica.